Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que les traigo es mi top 7 de perfumes favoritos. Si ustedes vieron la reseña, la primera reseña y el primer video que hice sobre perfumes, saben que amo los perfumes dulces. Y también habrán escuchado cuando les dije, o en otra parte quizá, que los perfumes dulces se relacionan con lo sensual, con lo llamativo, entonces supongo que también por esto estás entrando a este video, porque quieres saber qué perfume comprarte. Y antes de empezar, me gustaría agradecerles a cada uno de ustedes por todo el apoyo que me han dado, de verdad, son magníficos. Y si tú eres nuevo en el canal, me presenta muchísimo gusto, yo soy Kat. Y si te gusta el video, podrías apoyarme suscribiéndote, así seguiremos siendo felices tú y yo. Entonces, para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. Primero quiero decirles que en el video pasado de los perfumes, yo cometí un gran error no saber que era EDT. ¿Qué es EDT? Si tú también estabas en esa duda. Aunque lo dudo, yo creo que era como la única perdida sin saber que era EDT. Pero dos chicas súper queridas, súper lindas, me comentaron en ese video lo siguiente, y esto es muy importante para tenerlo en cuenta durante este video. EDT significa eudetoliet, o sea, agua de tocador, en español. Y EDP significa eudeperfum. Eudeperfum. O sea, agua de perfume. Entonces, el EDP hace referencia a que hay mayor concentración del olor y por ende va a tener mayor duración. Y EDT es como agua de tocador, es más como suavecita, más ligera. Y para cerrar esta partecita me gustaría mucho agradecer a Karen y a Klau por contribuir al conocimiento y no dejarme en mi triste ignorancia pensando que EDT era una referencia del perfume. Ahora sí, entonces vamos a empezar y como siempre va a haber un bonus, entonces no solo les voy a mostrar siete, sino ocho. El primer perfume que tengo para mostrarles es esta belleza de acá, que es el Killer Queen de Katy Perry. Este perfume lo compré ya hace como cuatro o cinco años. Sinceramente, este perfume no sé, siento que es como puro empaque, porque espero que alcancen a ver que el agua empieza desde esta parte y es como bastante grueso el vidrio. Sin embargo, son 100 mililitros, que es como algo promedio entre los perfumes. Porque este perfume está de séptimo puesto. El olor es muy, muy rico. Es uno de los menos dulces que les tengo por presentar. Sin embargo, sí, sí tiene como sus toques dulces. Un contra es la duración, que a pesar de ser un EDP, o sea, el de perfume, se supone que sería mayor concentración y mayor duración. Y de los que les voy a presentar es el que menos me dura. Y no sé por qué dura tan poquito, en serio. Me dura máximo dos horas. Entonces, el olor es muy rico, el empaque es precioso. Yo les conté que yo colecciono empaques, entonces también eso fue algo que me llevó mucho a comprarlo. Pero puedo pasar de él y puedo no volverlo a comprar por esta cuestión de la duración. El olor es delicioso, como ya les dije, es dulcecito, con un poco de flores, un poco de fruta. Pero pues la duración para mí es como súper importante. Y este, en una escala de 1 a 10, le doy un 3 más o menos. Ahora nos vamos con la otra cara de la moneda. Es Pink Sugar. Como pueden ver, ya va súper acabadito. Lo compré a la vez que este. Lo usaba como una loca. Este es de los perfumes más empalagosos que tengo. O sea, si te gusta el dulce empalagante, que no huele a nada más, solo a dulce, este perfume es el que tú quieres y tú necesitas en tu colección de perfumes. Creo que es el perfume con mayor duración que tengo y es bien, bien concentrado. Por lo que se me hizo como muy extraño que sea un eau de toliet, o sea, un agua de tocador. Pero igual, este perfume es delicioso. ¿Y por qué está de séptimo puesto y no de primera? Porque el olor ya empalaga bastante. O sea, por mucho te puedes echar aquí, aquí y uno en el cuello, nada más, porque si no todo el día vas a estar mareada. A mí me encantaba esa sensación de mareo, pero no, ya no me la aguanto tanto. Y antes de terminar con este perfume, les puedo decir que tiene también 100 mililitros. Entonces, la cantidad es la misma que de este. De duración lo califico un 10 de 10. Es excelente. Ahora vamos a pasar con este, creo que es muy famoso perfume, que es el Can Can. Y este perfume es delicioso. Tiene como un aroma frutal, dulce. Y la duración es hasta que te bañas al día siguiente. Es muy, muy buena. Igual que este, sin embargo, este no es tan concentrado y tan empalagoso como este. Este es un E. Next. Este es un agua de perfume. Entonces, la concentración y la duración sí va bastante, pues, acorde como a eso de agua de perfume y agua de tocador. Va bastante acorde. La concentración es muy buena y la duración es también excelente. Y lo más rico de ese perfume, en serio, se los juro, ni siquiera es cuando te lo echas. Es cuando te estás bañando y... Pues digamos, en mi casa nos bañamos con agua caliente porque estamos en Bogotá. Y el agua caliente hace que salga como un vapor de ese olor delicioso. Y hasta el baño queda oliendo a eso. ¿En serio es? También contiene 100 mililitros y la duración la califico 10 de 10. ¿Y qué creyeron? Que solamente iba a mostrar perfumes de perfumerías caras y... No, no, no. No, no, no. Aquí también tenemos de revista porque hay perfumes excelentes que uno puede comprar ahí. Y de revista exactamente las que les mostraré es Saison. Aquí en Ministory Time yo cuando chiquita siempre compraba y compraba perfumes ahí. Y son deliciosos. Tanto así que me los acabo y vuelvo a comprar. El único contra de estos perfumes es que sí, el precio es mucho más económico. Pero el frasco es bastante chiquitito. Ahora, en el cuarto lugar tenemos este perfume que es de Saison. Es el Dancing Night y tiene como escarchitas. Pueden ver que ya se me va a acabar. Pero no se me ha acabado. No porque no me guste, sino porque no quiero que se me acabe. Y este es un EDP. Entonces sí, total. La concentración, la duración, todo va de acuerdo a EDP. Contiene 100 mililitros. El aroma es dulce, pero no dulce tan empalagoso como este. Y tampoco tan floral, frutal como este, sino como dulce más serio. Más tipo este. Y por el precio, excelente. De duración, también lo califico como un... Bueno, no 10 de 10, porque sí se va un poco más rápido que los dos anteriores, sino como un 8, un 9 de 10. Ahora, el perfume número 3 que les presento es el Moon Mist de Saison. Díganme si este empaque no es hermoso, divino, precioso. En serio, a mí me encanta. Y el aroma de este perfume, ni se diga. Es como un dulce bastante suave y sutil. Y no es como que tú llegas a un lugar y huele a algo de azúcar. No, sino que tú llegas y huele como a... Es que es bastante similar a este, ahora que me doy cuenta. Lo que pasa es que este tiene como un poquito más de cítrico y este un poquito más de dulce. Muy, muy bueno este perfume y se los súper recomiendo porque la duración también es buenísima. Este es un EDP también y contiene, este sí, mucho menos supongo, 50 mililitros. Pero huele delicioso. El empaque es precioso y la duración también es muy buena. En la escala del 1 a 10 le pongo 8 de 10. Y ahora, el segundo puesto va para este. Siguiendo con que los empaques son preciosos, está este y también es muy chiquito como pueden ver, 12. Comparándolo con el de Katy Perry, pues el aroma es delicioso. Este sí les puedo decir que es más similar a este como un dulce frutal delicioso. En serio, es muy, muy rico, pero este tiene más dulce que este. Y este es un EDP también, por lo que la duración y la concentración pues va de acuerdo al EDP. En la escala de duración de 1 a 10 yo lo calificaría en un 8,5. Y ahora, el primer puesto, yo creo que ya deben saber, es este perfume de Halloween. No, no, no es Halloween. Esa no es la marca, la marca es Jesús del Pozo y la referencia es Halloween Shot. Este perfume es de la marca Jesús del Pozo, referencia Halloween Shot y es exquisito. Si quieren ver más a detalle como la descripción de aromas de todo este perfume, vayan a el link que les estoy dejando aquí arribita, pero en serio es exquisito. Es un Eau de Toliet, o sea que es menos concentrado y de menos duración que los anteriores que les mostré. Pero yo siento que la duración es buenísima. De duración le daría de la escala del 1 al 10 más o menos un 7 o un 6.5. Y ahora sí, vamos por el bonus. ¿Qué es el bonus? Bueno, les presenté mi primer lugar. Pero es que hay un primer lugar sobre ese primer lugar y sobre cualquier perfume que yo pueda utilizar. Les quiero contar cómo está mi historia sobre este perfume porque vale la pena describir cómo fue que lo adquirí. Yo les conté, yo era una época muy inconsciente que yo salía y decía quiero comprarme perfumes y me compraba 80 perfumes y fui a FEDCO. Siempre iba a FEDCO. FEDCO es como un Sephora aquí en Bogotá, en Colombia, creo que como en toda Colombia y había una sección como de perfumes en promoción entonces yo dije buenísimo. Vi este perfume que les voy a presentar y estaba en promoción ni siquiera me di cuenta cuánto costaba antes y me costó 30 mil pesos. Es que ni siquiera lo olí, así era yo, ni siquiera olía, solamente compraba, compraba. Eso es terrible, no lo hagan. El caso es que lo compré, me lo llevé a la casa, lo olí, dije... Salud. Lo olí, dije, wow, sí, sí está rico, o sea, me gusta, es dulcecito, como un dulce sutil, pero ya, como que entré al colegio y lo empecé a utilizar. Todo el mundo me dijo, hueles a ti. Disculpen, que mi perro está tiene como alergia. ¿Qué pasó, bebé? Todo el mundo me dijo, huele a ti, ¿qué perfume usaste? Y yo, ¿cómo así que huele a mí? O sea, yo aquí huelo. Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Me decían, no, es que es como tu olor, pero como más, más llamativo, más yo no sé qué. Este perfume, lo amo, me encanta. Y adivinen qué. Ya se me va a acabar. Uf, el perfume es delicioso, pero como que le tengo tanto cariño, es porque la gente dice que es mi olor y cuando lo uso, sí siento que me dura y me dura y me dura y me dura. Ni siquiera les he dicho el nombre. Baum o Boom y es un Eau de Perfume. Dice que la concentración es de 80% y es de la marca Jenny Arthes. O Jan Arthes. Este, como les dije, es un aroma dulce, frutal. Es como cuando ustedes, no sé si conocen esa planta que se llama Caballero de la Noche. Huele como así, pero más dulce. En serio es delicioso. Y calificando este en la escala de la duración de 1 a 10, yo le pondría un 8 porque no es como este. Sí es buena, pero no es como tan, tan penetrante hasta el final del día. Es que estos, en serio, duran intactos todo el día hasta que te bañes. Pero este sí, como que se va desvaneciendo, pero el olor queda. Sí, me encanta, me encanta. Entonces, espero que te haya gustado muchísimo el video de hoy. A mí me es súper, hiper, mega, encantó grabarlo. Si quieres algún tipo de otro video con perfume relacionados con este tema o si tienes alguna otra cosa que corregirme que dije mal, siempre pasa. De milagro no se me cayó ningún perfume, a mí en todos los videos todo se me cae. Si te gustó, no olvides dejar to like y suscribirte en un botoncito rojo igual a este. Recuerda que me puedes seguir en muchísimas redes sociales, tengo Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, bueno, muchas cosas. Los links los vas a encontrar abajito para que te lleven directamente a la red social en la que me quieras seguir. Me puedes seguir en una, dos, en tres, en cuatro o en ninguna, no hay problema. Con YouTube yo me conformo. Recuerda ser feliz y cuidar el planeta. Entonces, si no es más, adiós.